En la actualidad estamos trabajando bastante en la campaña, estamos visitando los estudiantes, los colegas, el personal administrativo, no docente, y estamos charlando, comentando cuáles son nuestras propuestas. Quería remarcar un poquito alguna, que nosotros consideramos que es bastante importante y que atraviesa a muchos de los claustros, y que es que una facultad de ingeniería debe tener un sistema de vinculación, ya sea con el medio productivo o con el medio socioeconómico, muy importante. Esto permite que no solo tengan posibilidad los estudiantes de hacer pasantías, de hacer PPS, de hacer visitas a las distintas empresas, sino también permite a los docentes poder vincularse con el medio productivo y transferir directamente el conocimiento que nosotros generamos desde la universidad hacia la sociedad. Entonces creemos que es uno de los puntos que debemos trabajar muy fuertemente y que lo queremos hacer para mejorar las posibilidades, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. De clima, profesor, ¿qué importancia tiene la universidad pública, la educación pública y gratuita? Bueno, creo que la universidad pública, gratuita y de calidad es un bien de la sociedad que debemos cuidar. Es uno de nuestros primeros lemas que nosotros siempre comentamos y decimos, porque nosotros venimos de transitar y de ser parte de la educación pública gratuita y de calidad. En mi caso, yo vengo de una familia de clase media y si no hubiese sido por la universidad pública y gratuita, no me hubiese podido formar y no hubiese podido tener las oportunidades que tuve para hoy estar en este lugar, que soy profe, soy investigador del CONICET y bueno, hubiese sido imposible. La realidad es que estamos muy preocupados por la situación actual y creemos que la posibilidad para poder salir adelante es que todos los actores, ya sea de la facultad o de la universidad, nos unamos y tomemos decisiones en el sentido de que nos pongamos de acuerdo qué es lo que queremos, qué es lo que queremos defender y a partir de ahí abrir soluciones y propuestas a esta problemática actual que realmente es muy preocupante. Dentro de los principales ejes de trabajo que atienden a lo que es la docencia de grado y de posgrado, en ambos casos nosotros lo que rescatamos es la cuestión de la excelencia académica. En ese sentido, las propuestas que nosotros estamos trabajando y que en realidad a partir de un diagnóstico que nosotros hacemos concretamente tienen que ver con, en algún aspecto, un punto que está relacionado con la retención de los estudiantes en la carrera, la deserción, en algún aspecto la duración que tiene la carrera. Bueno, aspectos que son para atender y que en ese sentido hemos visto que, por ejemplo, se pueden abordar desde el punto de vista de flexibilización de los planes, en el sentido, por ahí para que no se me interprete, de atendiendo en cada uno de los casos puntuales de los chicos que están en los últimos años, en donde se dan muchas situaciones que después de que ellos hacen las prácticas profesionales, suelen tomar un trabajo y que puede estar vinculado con la actividad en el lugar donde pueden estar desarrollando esa instancia o en otro lugar que no es directamente con la carrera por cuestiones a veces que apremia, diríamos, a esa altura en un estudiante. Entonces buscar las posibilidades para que no queden, diríamos, ahí dando vuelta y de alguna manera concretar y poder de algún punto que finalice en la carrera. La otra cuestión que tiene que ver es el tema que si bien se está tratando es de poner en práctica los nuevos planes de estudio donde estos tienen que estar acorde a los nuevos tiempos, diríamos, que se vienen en función de que las nuestras son carreras científico-tecnológicas y la vorágine hace que ciertas temáticas evolucionen demasiado rápido, digamos, cómo se van instalando. Entonces, planes que tengan flexibilidad en ese sentido, digamos, materias que puedan abordar esas cuestiones y que puedan, diríamos, adaptarse y actualizar su contenido en ese sentido. Después, bueno, cuestiones que tienen que ver en lo concreto en distintas instancias de la carrera para poder de alguna manera generar alguna motivación en los estudiantes y de esa manera, diríamos, tratar de que impacte en la duración que tiene la carrera. En ese sentido pueden ser, como ejemplos concretos, prácticas motivacionales, o sea, en las instancias que tienen que ver en los primeros años, para que los chicos puedan ir vinculando, porque un fenómeno que se suele dar es que hasta el tercer año, en las carreras de ingeniería, lo que se ven son todas materias, digamos, del plan básicas. Entonces, siempre cuesta, y eso nos ha pasado a nosotros como estudiantes, o sea, que eso lo hemos experimentado, lo hemos vivenciado, y de hecho, al día de hoy eso sigue pasando. Es como conectar el rol que va a tener el ingeniero, el impacto que va a tener en el medio, entonces, es buscar de alguna manera que las materias que vayan viendo, vayan teniendo, no solamente eso se hace, por supuesto, pero siempre es fortalecer con las materias superiores, sino concretamente ver con lo que sucede en la práctica o el ejercicio del profesional.